Bueno, justamente tenemos la inauguración el día de hoy de nuestro stand con la propuesta que es Preparar tu viaje, en el cual lo que hacemos, hincapié justamente, es en el desarrollo de la actividad turística en el interior de nuestro país. Tenemos muchísimos lugares para visitar, distintos emprendimientos. Entonces, bueno, justamente el stand está dividido en las cinco regiones, en las cuales cada una tiene su particularidad, de sus características, van a poder visitarlo y bueno, durante toda la semana van a poder tener distintas charlas, distintas instancias de intercambio con las distintas regiones y los distintos departamentos. Ministro, con el eslogan de Preparar tu valija, nos invitan a hacer turismo para todos y a lo que es invitar a todo el turismo interno a que conozca cada rinconcito del Uruguay. Efectivamente, esa es la consigna, que todos los uruguayos podamos conocer la cantidad, realmente muy impresionante que tenemos de lugares y atractivos turísticos en todo nuestro país. Entonces, tenemos que conocerlos, animarnos a descubrir nuestro país, que tenemos, ya les decía, muchísimas cosas para ver. ¿Qué tal es la relación con los directores de turismo? Por lo que se ve muy bien, ¿no? Espectacular, con todos trabajamos muy bien, estamos todos alineados, todos queremos lo mismo, todos queremos el desarrollo del sector, tenemos muy buena energía y sinergia, entre todos, nos reunimos periódicamente para ver cuáles son los planteamientos y las inquietudes y bueno, para dónde podemos ayudar o enfocar determinadas acciones. Así que realmente tenemos un muy buen vínculo y estamos trabajando todos en pos de lo que es el desarrollo de la actividad. Surgen ideas muy interesantes, entre ellas, por ejemplo, Soriano, ¿va a promocionar el turismo en cementerios? Efectivamente, tenemos el turismo en cementerios, turismo religioso, el histórico, el patrimonial, después tenemos gastronómica, como ustedes están acá podrán apreciar también y disfrutar la situación uruguaya a las horas que nos está acompañando el día de hoy. O sea, Uruguay tiene realmente muchísimas cosas para descubrir, para seguir transitando, conociendo y en eso estamos nosotros con todas las direcciones departamentales y el Ministerio de Turismo. Bien, ¿cuál es el trabajo del Ministerio de Cara y las expectativas a semana de septiembre? Estamos ahí, ya estamos casi en las puertas y la idea de nosotros justamente es promocionar las distintas actividades y los distintos departamentos que tenemos, actividades desde la rural, como el día de hoy, al mundial de asadores que tenemos ahora en el 20, 21 de septiembre, acá también en Montevideo, hay actividades deportivas también muy importantes, entonces lo que la función del Ministerio y lo que estamos tratando de hacer justamente con las direcciones departamentales es promover y difundir la cantidad realmente muy importante de excelentes servicios, de excelentes eventos para que conozcan todo nuestro país. Ministro, habitualmente en septiembre muestra un poco una radiografía de cómo puede ser la temporada de verano en la zona este del país, ¿qué perspectivas hay? Eso viene cambiando, ya no es tanto así, ya la gente está viendo cómo se desarrolla la temporada, pero empieza a consultar y a tomar decisiones más contra la fecha que efectivamente van a realizar las vacaciones. Entonces, yo creo que eso va cambiando, no es un elemento significativo como si era en anteriores temporadas, creo que a poquito eso va cambiando, pero igual vemos que hay una actividad importante, vemos que los distintos operadores, hoteleros, gastronómicos y lo demás están apostando fuertemente porque se ilumbra una temporada realmente muy buena. En lo que queda del año, ¿el Ministerio de Turismo tiene previsto participar en ferias internacionales del sector? Sí, hay muchísimas ferias, congresos que nosotros estamos trabajando porque tenemos que ir a buscar a esos turistas de la región y también de extras regionales. Ahora, a fin de mes, vamos a participar de la FIT en Buenos Aires, que es la feria de turismo de las más importantes de Sudamérica. También estamos participando en ferias en Brasil, en Paraguay, en Chile, en la región, y también extras regionales, estamos también participando porque creemos que es realmente importante y sustancial para el desarrollo de la actividad que en nuestro país sea conocido a nivel regional e internacional. Ministro, una última. ¿Qué tan preocupante es el tema fraude inmobiliario para el Ministerio? Como Ministerio, ¿cómo lo ven? Bueno, para nosotros obviamente todo lo que es el fraude inmobiliario, pero los distintos fraudes que hay relacionados al turismo son realmente preocupantes. Nosotros insistimos y seguimos insistiendo una y otra vez a que las personas a la hora de tener la posibilidad de alquilar o de reservar locaciones o de eventos o de determinadas cuestiones relativas a lo que es la actividad turística, lo hagan con operadores registrados, con operadores que puedan ingresar a la página del Ministerio, y ahí están todos los operadores registrados, habilitados. Entonces, seguimos insistiendo en que se fijen en operadores registrados para no tener este tipo de inconvenientes.